Que se quede el inquidito sin estrellas Que se quede el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros, pie canela Que me llegará a desesperar Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Que se quede el inquidito sin estrellas Lo que pierde el ancho mar su inmensidad Pero alegro de tus ojos que no muera Y en canela de tu piel se quede igual Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros, pie canela Que me llegará a desesperar Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Me importas tú y tú Y tú, y tú, y tú, me importas tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú y tú, y nadie más que tú Y tú, y tú, y tú, me importas tú Y tú, y solamente, y solamente, y solamente me importas tú Y tú, y tú, y tú, me importas tú